Vamos ahora con los amigos y amigas del signo de Leo. Ocho de bastos. La emperatriz. Sota de bastos. Reina de copas. Tres de copas. La carta del colgado. Siete de oros. Cuatro de oros. Y. La última carta de esta sección. Sota de espadas. Sota de espadas. Mira. A pesar de que estas cartas, la mayoría, el 99 por ciento, han salido cartas muy positivas. Y la única carta fuerte ha salido es la carta de espadas. El problema que tienen los amigos y las amigas del signo de Leo es el capricho. A veces Leo. Terco, terca, testarudo, testaruda. Inclemente, indomable. Imbatible. Entonces, Leo quiere resolver la vida de los demás. Pero descuida su propia situación de vida. Descuida su propia situación de vida. Amiga de Leo. El ocho de bastos y la carta de la emperatriz es una posición que tú vas a tener. Es un logro que tú vas a tener. Es un ascenso que tú vas a tener. Vas a ir a un mall, a un centro comercial. Y te vas a ver con alguien que huele bien, un perfume oloroso. Y es una persona que su forma de ser, su manera de vestir, te va a agradar mucho. Y vas a querer verle la cara a esa persona. Bastos, copas. Tú tienes pensado iniciar unos estudios. Hacer unos preparativos de unos papeles. Porque quieres irte a estudiar a un lugar que te ofrezca la tranquilidad y la seguridad que tanto te mereces. Tres de copas, la carta del colgado. Aquí te está diciendo, tú vas a dejar que cada quien haga con su vida lo que quiere. Tú vas a dejar que cada quien haga con su vida lo que quiere en su vida. Pero aquí, mira. Hay personas que llegan a tu vida para traerle bienestar. Hay personas que llegan a tu vida para traerle problemas. Hay personas que van a llegar a tu vida para merecer tu confianza. Hay personas que van a llegar a tu vida para desconocer la vida de esa persona. Oro y espadas. Oros y espadas. Yo soy de los que pienso, Leo. Que tú deberías quedarte. Con la persona que te haga feliz. Con la persona que te haga tus días blancos. Que te haga tus días dorados. Que te haga tus días de colores. Tú deberías de quedarte con las personas. Que te demuestran de verdad. El amor y el cariño que sienten por ti. Oros, espadas. Ya basta que tú sigas dando lo mejor que tienes. A personas que no lo valoran. Ya basta. Que tú sigas dando lo mejor que tú tienes. A personas que no lo valoran. Quédate con la persona que esté dispuesta a escucharte, a valorarte, a apoyarte, a respaldarte. Porque las cartas dicen tú tienes demasiado que dar. Tú tienes mucho que dar. Tú tienes demasiadas cosas que dar en tu vida, Leo. Tú eres un libro abierto. Eres cerca, cerca, caprichoso. O sea. Lo que pasa que tú tienes que tú siempre quieres tener la razón. Y ahí está el problema. Tú siempre quieres tener la razón y no te quieres equivocar. Tú no te quieres equivocar porque siempre quieres tener la razón. Entonces tú deberías ser más selectivo, más selectiva con tu vida personal. Oros, espadas. Sí, te va a llegar dinero. Pero ¿cuánto tiempo este dinero va a durar en tus manos? Veamos. En la salud. El carro de Hermes, prosperidad. El sumo sacerdote, bendiciones. La sacerdotiza. Estas cartas hablan que tú estás bien. Claro, tú crees que tú estás bien. Las cartas me dicen que tú estás bien. Pero ¿cuántas personas del signo Leo están bien? ¿Cuántas personas del signo Leo están en un hospital? ¿Cuántas personas del signo Leo están en una situación de salud? Un poco difícil. Entonces. Hay muchos que están viviendo momentos cruciales. Ahora, en la salud. Tú tienes que buscar la manera de ser cuidadoso, preservar, proteger. Mira, yo no te voy a decir cómo tú te vas a alimentar. Porque no soy especialista en el área de la alimentación. Pero soy un médico del alma. Soy un curandero del alma, perdón. Soy un curandero del alma. Y como curandero del alma. Sé lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en la parte de tu salud, te veo bien. Yo te veo bien. Pero a mí lo que me preocupa es que tú estés tan confiado. Tan confiada en tu salud. Y de repente. Una enfermedad de sorpresa. Te enfermas varios días en cama. Entonces, aquí. Tienes que estar arriba de tu salud. Debes estar arriba de tu salud. Tienes que estar arriba de tu bienestar. ¿Por qué? Porque aquí hay cosas que te afectan. El sentirte mal. La depresión. Te va mal en el amor. Te va mal en el trabajo. Entonces, todo esto es una carga energética. También la estática de la cama. Cuando vienes de la calle. Que no te bañas. La estática en la cama. O sea. El celular en la cama. Todo eso afecta un poco. Las ondas electromagnéticas. Te causa cierta irritabilidad. En la parte económica. La justicia. La fuerza. Tú eres un trabajador incansable. Aquí. Vas a hacer negocios. Pero ¿qué tipo de negocio vas a hacer? Dime. ¿Qué tipo de negocio quieres hacer? Pero yo hago de todo. No, no, no. Aquí no se hace de todo. Dime qué haces tú. Bueno. Yo soy un especialista. En la colocación de Chirron. Soy un especialista. En la colocación de Drywall. Wow. Espectacular. Da cursos. Crea una escuela de enseñanza. Para aquellos que queremos aprender. Montar Chirron. Y hacer Drywall. Entonces. El dinero está ahí. Pero gánatelo legalmente. Eres un especialista. En monedas electrónicas. Da cursos. Pero sinceros. Honestos. Pero que. Sean reales. Donde tú ganes dinero. Y las demás personas. Ganen dinero también. Veamos. En la parte de tu trabajo. Copas. Espadas. En la parte de tu trabajo. Ya tú no quieres. Trabajarle. A nadie. ¿Por qué? Por las múltiples experiencias. Que tú has tenido. Por las múltiples experiencias. Que te han tocado vivir. Entonces. En el trabajo. Estás en un trabajo. Ganas poco. Mientras los demás. Enriquecen. Ahora. Tú puedes. Dar más. Te pregunto. ¿Cuál es tu especialidad? Te pregunto. Bueno Hermes. Yo soy pintor. ¿Por qué no das clases de pintura? Hermes. Yo soy músico. ¿Por qué no das clases de música? Hermes. Yo soy especialista en el internet. ¿Por qué no das clases? De formación de internet. ¿Por qué no das clases? Entonces. Hablas inglés. Conviértete en un guía turístico. Aparte. Conoce el lugar donde vas a dar turismo. Y creas una agencia de turismo. Para que la gente cuando llegue a ese lugar. Te contraten. Y tú le hablas en el idioma. Y puedas llevarlo. Tienes un carro. Bueno. Alquilas una camioneta. Y puedes darle seguridad. A las personas que van contigo. En el trabajo. Todo está hecho. Lo que tienes que buscar. En el trabajo. Tú puedes dar más. Tú tienes como dar más. Tú puedes hacer muchas cosas. Veamos. En el amor. Bastos. La emperatriz. En el amor. Te repito. Si tú tienes tu pareja. Si tú tienes tu pareja. Estable. No le falles. Que te falle la otra persona. Para que cuando vuelva. Te pida perdón. Entonces. Aquí. Tú te sientes feliz. Porque. Tú estás claro. Clara. Con lo que tú quieres. En tu relación. Sentimental. Pero siento. Que la debilidad. Tiene nombre. La debilidad. Tiene nombre. Carne. La debilidad. Tiene nombre. Carne. Carne. Entonces. Copas. La emperatriz. Yo te veo. Estable. En tu matrimonio. Pero la debilidad. Tiene nombre. Carne. Entonces. No vaya a ser. Que. En un momento de trance. De disgusto. De preocupación. De molestia. De ira. De. Entonces. Caigas. En una tentación. Y te veas. En un gran problema. O pase. Un gran problema. Donde. Y eras. O te hieran emocionalmente. Copas. Soltero. Tú tienes que estar. Con la persona que te valora. Si alguien no está destinado para ti. Que se vaya. Agarra tu maleta. Vítate despacio. Que te va deprisa. Si te vengo. No me acuerdo. Ya punto. Se acabó. Pero tú no te puedes humillar a nadie. ¿Por qué? Porque tú tienes un valor. Y si nadie le da el valor a tu vida. A tu posición. Si tú no te das el valor tú misma. Tú mismo. Nadie te lo va a dar. Usted está soltero. Cuídese. De que alguien a sus espaldas. Le mienta. Tenga un propósito contigo. Te mienta. Te oculte cosas. Y después te enteras. Y la perdonas. Te enteras. Y lo perdonas. Te la va a hacer dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Hasta que se canse. Entonces. El día que te das tu valor. Te vas. No vergas más. Esa persona. Más. Nunca comete ese error. Divorciado. Divorciada. Oros. Espadas. De repente tu matrimonio se terminó por una relación. Alguien se metió en tu vida. Ok. Te equivocaste. Wow. Te equivocaste. Caramba. Pides perdón. Lamentaste el no haberte. No haberte. No haber rectificado a tiempo. Los seres humanos somos imperfectos. Entonces. Divorciado. Tu preocupación es. Que te paguen lo que a ti te deben. Cobrar tu dinero. Y vender algunas cosas. Que no quieres tener contigo. Tu preocupación es. La. El bien. El bien. El bienestar de tus hijos. El buen crecimiento de tus hijos. La tranquilidad de tu familia. Tu preocupación es tener dinero. Gozar la vida. Disfrutar la vida. No amargarte tu vida. Y ser feliz con lo poco. Con lo mucho que tienes. Viudo. Viuda. Estás esperando una liquidación. Estás esperando un pago. Estás esperando un dinero. Importante para saldar deudas. Para darle a cada quien. Lo cual que le corresponde. Por derecho. Y por naturaleza. Y sobre todo. Quitarte deudas de encima. Primer decanato del signo de Leo. Primer decanato del signo de Leo. Cama de amor. Separación. Mira. No te sigues tanto en una relación. No te sigues tanto en una relación. Aquí. Me disculpa. Hoy es un día. Donde tiene que poner los puntos claros. Sobre las I. La carta del diablo. Habla de deseos. Pasión. Sentimiento. Tres de espadas. Es un dolor. Una tristeza. Un llanto. Por una ruptura. Por una separación. Por un rompimiento. Por causa. Una tercera persona. Como dice aquí. Entonces. Espadas. La carta del diablo. Es una relación. Que no fluye. Que no mejora. Que no avanza. Que no prospera. Entonces. Si de verdad. Tú te amas. Como tú dices. No puedes aceptar menos. Segundo de ganar. Tu espadas. La luna. Lágrimas. Leo. No permitas. Tú no le puedes dejar la puerta abierta. A alguien. Para que cualquiera se pueda meter. Tu cuerpo es tu templo. Tu boca es tu. La puerta que. La entrada. A tu templo. Entonces. Espadas. A todo el mundo. No se abraza. A todo el mundo. No se le da. A todo el mundo. No se le entrega confianza. Tu vida. Es reservada. Espadas dicen. Alguien va a hablar de ti. A tus espaldas. Alguien va a hacer comentarios sobre ti. A tu espalda. Alguien va a hacer comentarios tuyos. A tus espaldas. Y alguien va a jugar con tus sentimientos. A tus espaldas. Espadas. Leo. Siempre te he dicho. Te va a ir bien. Vas a prosperar. Vas a tener riqueza. Vas a tener abundancia. Pero hoy es un día de alerta para ti. Algo está sucediendo. Alguien se está aprovechando de ti. De tu buena fe. De tus buenas intenciones. De tu cariño. Y de tu afecto. Tercer decanato. Vas a cumplir una promesa. Reina de basto. Vas a hacer un viaje largo. Tercer decanato. Vas a comenzar unos estudios. Vas a empezar a estudiar. Vas a viajar a verte con la familia. Vas a tener un encuentro inesperado. Con tus seres queridos. La carta del loco. Cumplirás una promesa. Vas a descubrir algo. Que tiene que ver. Con un amor. Alguien. Dice que está en un lugar. Y está en otro lugar. Entonces. Reina de bastos. Hay alguien. Como que. Hay alguien como que no. Como que no te da la posición. Que tú te mereces. Hay alguien. Que no te da el valor. Que tú te mereces. Hay alguien. Como que. No es. O sea. Te demuestra una cosa. Delante de ti. Y detrás de ti. Otra cosa. Abre los ojos. Porque aquí dice que usted. O se va a decepcionar. O vas a descubrir algo. Que te va a doler. Cancelado y transmutado. Amiga y amigo. Del signo del ego. Vamos ahora con los amigos y amigas. Del signo de Virgo. Vamos con Virgo. Vamos con Virgo.